¿Quién como Dios? Un saludo para todos en el Señor. Hoy estaremos hablando de las solicitudes de amistades en las redes sociales. Así que empecemos como siempre invocando la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía en la introducción, hoy estaremos hablando de las solicitudes de amistades en las redes sociales. Cómo esto debemos de manejarlo, cómo esto nos afecta y cómo deberíamos de actuar frente a tales solicitudes de amistades. Así que quiero comenzar con lo primero que debemos de saber acerca de las solicitudes de amistades. Primero que nada, tenemos que tener mucho cuidado con las personas que hoy en día aceptamos en nuestras redes sociales. Porque podrían convertirse en algo difícil, algo negativo para nuestra vida espiritual dentro de las redes sociales. Entonces, por lo cual he decidido hacer este video acerca de las solicitudes de amistades. En este caso, pues, hablarle un poquitito más enfocado al Facebook. Entonces, lo primero que quería hablarles es, ¿debo de aceptar a todo el que me envíe una solicitud de amistad? ¿Debo de aceptarla? Yo diría que no. Yo diría que tenemos que tener cuidado porque podríamos estar aceptando también amistades tóxicas. Que, de hecho, dejo por aquí el video que hicimos acerca de esto, de las amistades tóxicas. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. No todas las solicitudes de amistades tenemos que aceptarlas. No hay una obligación. Entonces, eso es algo que nosotros como católicos debemos de cuidar para que no caigamos en este círculo tóxico que tanto está afectando las redes sociales. Segundo punto que quisiera hablarles es, ¿qué cosas debo de considerar aceptar nuevas amistades en mis redes sociales? Yo creo que la primera y la más básica de todas es si es una persona que conozco o no conozco. Yo creo que es lo primero que nosotros deberíamos de tener en cuenta antes de aceptar a una persona. Mirar si la conocemos. Pedro, ¿pero qué pasa si son personas que no las conozco personalmente, pero son personas que compartimos dentro de un movimiento, dentro de algún ministerio? Y son personas que sé que son personas prudentes y que no me van a hacer daño. Ahí es algo distinto, ahí cambia el escenario. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la persona la conozcamos, sea en persona o sea a través de algún ministerio, de algún movimiento o por alguna segunda o tercera persona. Eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primero que la conozcamos. Porque a veces cometemos el error de que aceptamos a cualquiera sin conocerlo porque nos envió un request, lo aceptamos. Miren, no, nosotros no tenemos la obligación de aceptar a nadie en nuestras redes sociales que nosotros no queramos. Nosotros podemos darle que no a personas que nos envían solicitudes de amistades. No tenemos obligación. Otra cosita que también nosotros tenemos que tener en cuenta, considerar antes de aceptar a una persona, es que yo pueda identificarla en su foto de perfil. Que nosotros podamos identificarla. Pedro, ¿cómo que identificarla? Bueno, que la persona la conozcamos, pero que también la podamos identificar. Ok, este es Pedro Márquez. Sí, este es Pedro. Yo lo conozco. Esa es su foto de perfil. Ese es él. Esa es la segunda. ¿Por qué? Porque a veces tenemos personas, y de hecho, yo me incluyo entre ellas, por ejemplo, en este tiempo de Navidad, momento de grabación, estamos en el tiempo de Adviento, en el tiempo de Navidad. Yo tengo en mi foto de perfil el nacimiento, el pesebre. Eso, si yo mando un request a alguna persona, esa es la foto que va a haber. Pero, ¿qué pasa? Que cuando pase para el lado, sí va a haber fotos mías de otro perfil, de otro tiempo. Y a eso es a lo que yo me refiero. Que nosotros podamos identificar a la persona en sus fotos de perfil. Porque si yo, Pedro Márquez, sigo dando para el lado y lo que sigo viendo son fotos y fotos de cosas que no es la persona, ya eso es algo para que nosotros levantar sospechas. Ya nosotros ahí tenemos que tener un poquitito de cuidado. De hecho, exhorto a las personas que hacen esto, que acostumbran a hacer esto, que tengan mucho cuidado. Que tengan mucho cuidado porque sí es lindo expresar lo que uno cree y lo que uno siente. Pero en temas de redes sociales, nosotros también tenemos que de vez en cuando poner, aunque sea una foto nuestra de perfil. Porque esto ayuda a que, hermanos, que nosotros en el futuro le mandemos requests o ellos nos envían solicitudes. Nosotros poder identificarlo y poder saber, ok, este es fulano de tal y podamos conocerlo y aceptar a la persona. Porque si no tenemos una foto de perfil de la persona, ya eso es para levantar sospecha, ya eso levanta sospecha y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Así que ya sabemos que primero, que la conozcamos, sea directa o indirectamente que la conozcamos. Segundo, que nosotros podamos identificarla en su foto de perfil. Y tercero, que su contenido no nos afecte a nosotros, primeramente espiritualmente. Yo creo que nosotros tenemos que ya despertar, despertar y salir de la burbuja en que las redes sociales nos han metido. Entonces nosotros tenemos que romper ya esa burbuja. Y nosotros tenemos que empezar a aceptar personas que nos traigan algo, que aporten algo a nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual, nosotros no tenemos la obligación, vuelvo y lo repito, de aceptar a nadie que nosotros no queramos en nuestras redes sociales. Independientemente sea algún familiar. No necesariamente, yo tengo muchísimos familiares que comparto con ellos y sé que tienen Facebook, sé que tienen Twitter y no necesariamente ando buscándolos para que me acepten en Facebook. No, y no tengo nada en contra de ellos y no son nada peligrosos para mí. Pero simplemente pienso que mis redes sociales es un lugar donde comparto yo mi vida espiritual y me gusta que el contenido que yo reciba sea algo espiritual, algo que me ayude a mi vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que salir ya de esa burbuja y dejar de pensar ese pensamiento consumista, ese pensamiento de que las redes sociales son para hacer malicia, para hacer cosas. No, no. Las redes sociales, si se utilizan de una manera correcta, son buenísimas. Entonces nosotros tenemos que saber que espiritualmente la persona que vayamos a aceptar nueva nos va a dar un aporte, nos va a dar un aporte que nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. Pedro, pero si es una persona que no es cristiana por su naturaleza, no es cristiana, por lo menos que te respete, por lo menos que nos respete. Si es una amistad sana, una amistad que no se va a poner en contra, pues es una amistad que la podemos aceptar. Pero si es todo lo contrario, si de antemano nosotros sabemos que esta persona nos va a traer problemas espiritualmente, no. Dentro de este tercer punto, que no nos traiga problemas personalmente, o sea, espiritual, ni personalmente, y mucho menos familiarmente. O sea, que antes de nosotros aceptar a alguien, nosotros tenemos que ver estas tres cosas. Que no nos vaya a afectar espiritual, personal y familiar. Pedro, como personal, si es alguien que tuvimos problemas en el pasado, y por más que hemos tratado de hacer pases, por más que hemos tratado de ir por el buen camino, sabemos que nos va a traer problemas al pasar el tiempo, o todavía no se han arreglado las cosas. Yo creo que es prudente de nosotros que nosotros no aceptemos este tipo de personas, porque nos van a traer problemas personalmente, o familiarmente. Pues alguna persona que ha tenido algo que ver con nosotros en el pasado, una relación amorosa del pasado, algún novio, alguna novia de la escuela, de la infancia, que nosotros sabemos que familiarmente nos va a traer problemas porque estamos casados, porque tenemos familia, porque tenemos hijos, o algún problema familiar del pasado. También nosotros tenemos que tener en cuenta esto antes de aceptar. Son criterios básicos. Primero, que la conozcamos. Segundo, que su foto de perfil la podamos identificar. Y tercero, estos tres puntos. Que no nos afecten la persona. Ni espiritual, ni personal, ni familiar. Yo creo que son cosas elementales, cosas básicas. Criterios básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de aceptar a una persona en nuestras redes sociales. Próximo punto. Es importante para nosotros tener amistades santas en nuestras redes sociales. ¿Qué creen? Miren, yo creo, yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos que tener, no tan solo tener, fomentar también a que nuestras amistades tengan también amistades santas. A lo que me refiero con amistades santas son amistades que nos recuerden a Dios, que nos recuerden el amor de Dios, que estén constantemente publicando cosas del Señor, cosas positivas, tanta negatividad que hay en las redes sociales. Como para que nosotros también tengamos en nuestras amistades personas que fomenten esto. Yo creo que tenemos que tener cuidado con eso y tener personas en nuestro alrededor. Miren que el alma, el alma es como el camaleón. Que depende donde el camaleón se pare, se transforma de ese color. Miren, tengamos en cuenta que el alma es así. Un alma que se rodea de cosas buenas, cosas buenas se le pegan. Que se rodea de cosas malas, cosas malas va a adquirir. Entonces, nosotros que tengamos cuidado que las redes sociales, nuestras amistades forman una parte, yo diría que un 50% de lo que nosotros vamos a consumir en las redes sociales. El otro 50% lo ponemos nosotros, pero el otro 50% lo ponen nuestras amistades, lo ponen las páginas que seguimos, el contenido que vemos. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado y fomentar las amistades santas. Buscar amistades santas y aceptar amistades que nos van a llevar a seguir creyendo en el Señor, a seguir confiando en Él. Que cuando nosotros abramos el Facebook o abramos el Twitter o el Instagram, que lo que nosotros veamos y respiremos y lo que consumamos sean cosas buenas. No sea nada negativo, nada que nos vaya a alejar de nuestra fe. Otro punto del cual quisiera hablarle es que tengamos cuidado. Tenemos que tener un poco de cuidado con las páginas falsas. Hay páginas falsas, esto en todos los ámbitos, a nivel comercial, profesional, musical, inclusive a nivel normal como nosotros, como tú y como yo. Nosotros, tú y yo no estamos exentos de que nos creen un Facebook, un Instagram, un Twitter falso. Tú y yo no estamos exentos. Y esto es súper fácil. Crear una página falsa es súper fácil. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Nosotros, antes de aceptar a alguien, tenemos que tratar lo más que podamos de identificar si esta página es falsa o es verdadera. Y aquí, miren, le hago una aclaración. De hecho, voy a dedicar, yo creo, un video podcast solamente a poder identificar esto. Pero quiero tocarle por encima. Esto es algo súper delicado, súper delicado y súper difícil de identificar. Porque son muchas las variantes que existen para poder nosotros identificar, crear o alertar a alguien de que la página sea falsa. Pero miren, aquí quiero hablarle de unas cosas elementales muy sencillas. Muy sencillas que nosotros podemos ver, identificar si la página es una página que pueda adelantarnos a que sea falsa. Que podemos decir, espérate, esta página tiene algo que no me gusta. Miren, lo primero, lo primero, porque lo puede hacer cualquiera. Lo primero es que en las páginas, en las fotos de perfil, haiga secuencia, haiga secuencia en su foto de perfil. Pedro, ¿cómo que secuencia? A lo que me quiero referir con secuencia es que, por ejemplo, si yo le mando un request a usted, Pedro Marquez, le mando un request. Entonces, yo vivo aquí en los Estados Unidos, estamos en el tiempo de Navidad, vivo en el Norte. Usted sabe que yo vivo en el Norte, en este tiempo es un tiempo de frío. Y mi foto de perfil muestra yo sentado en una piscina, verano. No hay una secuencia, no hay una secuencia porque usted sabe que estamos en tiempos de frío. Que por lo regular, mi foto tendría que ser vestido al lado de un árbol, con ropa de invierno, quizás en este tiempo nevó muchísimo en esta semana, en la nieve. Eso es a lo que yo me refiero, con una secuencia en sus fotos de perfil. Y que las fotos que vengan después de esa, sea una foto que vaya en secuencia con el mes. Ahora, eso es otra cosa. También podemos ver cada cuánto esa persona cambia la foto de perfil. Si la foto de perfil que le sigue fue del día anterior y la otra del día antes de ese. Ya esto es razón suficiente para nosotros poder detectar si esta página es peligrosa o no. Si esta página verdaderamente es de alguien que yo conozco. Verdaderamente es de Pedro. Entonces, otra cosita muy elemental también que nosotros podemos, para poder identificar y alertarnos, es en sus posts, en sus publicaciones. También que haya una secuencia en sus publicaciones. Que no todas sus publicaciones sean de ayer, de la semana pasada. Usted sabe que yo tengo Facebook desde hace muchísimo tiempo. Usted sabe que me gusta la tecnología. Usted sabe que lo más seguro yo tengo mi Facebook desde hace tiempo. Que yo tengo mi Instagram desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo que yo nada más tengo posts hasta el mes pasado? O yo tengo fotos hasta el mes pasado. Y no tengo secuencias. Entonces, estas son maneras de nosotros poder ver si es una página falsa. Y créanme, hay muchísimas páginas falsas. Yo me he dado la tarea de poner nombres de mis familiares. Inclusive es el mío. Y he podido localizar páginas, por lo menos gracias a Dios, de mi persona no. Pero sí de personas muy allegadas a mí que yo sé que son falsas. Y las alerto. Y se reportan. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto porque cualquiera puede coger una foto de usted y hacer un Facebook, un Instagram, un Twitter, llenarlo de fotos de usted y empezar a mandar requests. Entonces, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado con eso. Y por último, miren, cuidado con las solicitudes de amistades donde nosotros veamos que hay un nivel grande de amistades en común. Esto es un error muy grande que nosotros creamos que porque la persona que me mande una solicitud de amistad tenga muchos amigos en común conmigo, ya yo voy a aceptarla. Falso. Nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Esto no significa nada. Primero, que no tenemos manera de nosotros verificar desde cuándo todas esas amistades que tenemos en común, desde cuándo las tienen. No sabemos. Y ahí es que está lo peligroso. Quizás esas amistades, sean 20, 30, 40, quizás las tiene desde hace una hora, dos horas o un día. Y lo que está haciendo es metiéndose a los Facebook de los que conocemos, conocemos, tanto, 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 mandando requests. Y llegó al mío y tiene un montón. Y yo, wow, mira, aquí, miren, eso no significa nada. No nos dejemos llevar por eso. Claro que esto ayuda, esto ayuda en muchos casos a saber si es una persona que puede ser que aporte algo a mi vida espiritual porque todas las personas que tienen en común son de la iglesia, son amistades mías de la iglesia, o son amistades del coro, o son amistades de algún ministerio, de algún movimiento, sí ayuda. Pero que esto no sea la única razón para que nosotros aceptemos a una persona en nuestras redes. que esto no sea la única razón. Que sea la razón de la cual ya les hablé todos los puntos, que los verifiquemos todos, pero que no sea este solo. Porque créanme, miren, a veces las personas tóxicas, las amistades tóxicas, las tenemos más cerca de lo que creemos, de lo que pensamos. A veces están en esas amistades que tenemos en común. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Yo espero que este video, que nos alargamos un poco, le haya ayudado muchísimo, o le ayude muchísimo, a que cree más conciencia en el momento de aceptar o no aceptar a alguien. Miren que no tenemos que volvernos locos aceptando a todo el que nos envíe un friend request o una solicitud de amistad. Esto no es una carrera. Esto no se trata de una carrera. ¿De qué le vale a nosotros, a usted y a mí, tener dos mil amigos en las redes sociales? Si solamente cinco aportan algo a mi vida espiritual y el resto no. Si solamente dos, tres, cien aportan algo y los demás no. ¿De qué me vale? ¿De qué me sirve? ¿De qué me ayuda? Entonces no hagamos una carrera de quién tiene más amistades o de tener más amistades. Yo creo que las amistades en las redes sociales tienen que ser como en la vida real. Nosotros tenemos que empezar a aprender a acoger nuestras amistades. Como les decía en el podcast pasado de la amistad extóxica, usted no dejaría entrar a su casa a cualquiera que conozca. Usted no lo dejaría. Usted sí lo conoce, sí lo saluda, es su amigo. Pero usted no a todo el que conozca lo dejaría entrar a su casa. Lo mismo pasa con las redes sociales. No porque conozcamos a la persona tenemos que ya dejarla entrar a nuestras redes sociales. No. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Recuerden que en las redes sociales se comparten fotos, se comparten a veces ubicaciones. Compartimos ubicaciones cuando nosotros ponemos una foto y ponemos el lugar de donde es esa foto, en el mall tal, en la tienda tal. Publicamos nuestra ubicación. Entonces no tan solo una persona sabe dónde estás, sabe cómo estás vestido, sabe con quién andas, por qué los taggeas y sabe toda tu información. Porque ahí te puede llamar, puede llamar hacia una videollamada. O sea, todo lo puede una persona que tú tengas en las redes sociales muchas cosas. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado y ser bastante prudentes en las personas que aceptamos. Vuelvo y digo, no es una carrera. No es una carrera. Hay que cuidar las redes sociales. Recuerden que las redes sociales no son malas si las utilizamos adecuadamente. Gracias por escuchar este video podcast. Si has escuchado hasta aquí, dale like, comparte, comenta, suscríbete. Ayúdanos a seguir, tratar de seguir fomentando la vida espiritual dentro de las redes sociales. Yo me despido. Espero que les haya servido de ayuda a este video. Los amo en el amor del Señor. Cuídense. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Y nos vemos en un próximo video podcast. Chao.